¿Cuáles son los factores que influyen de manera directa para el desarrollo de la enfermedad? Pero la formación de él no es una formación perfecta. Este, por ejemplo, ni tan siquiera ha echado fruto. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen de manera directa? Uno tiene que ver con la variedad y para poder especificarlo, digamos, todas las variedades susceptibles de las rollas son aquellas básicamente que dan buena taza. Parece un poco irónico el asunto, ¿verdad? Pero digamos como el catoahí, el paca, el geisha, típico catoahí, bueno, no, hay muchas variedades. Pero ahora también la roya está afectando aquellas variedades que antes fueron resistentes, ahora ya resultan susceptibles, como el empira y algunos archimores. Entonces, aquí tenemos un palo enfermo. Ahora, decíamos, ¿cuáles son los factores? Un factor tiene que ver con la variedad. Entonces, la variedad es un factor determinante para que la enfermedad se desarrolle. Otro factor importante tiene que ver con la nutrición. Un suelo mal nutrido, no espere usted que va a dar una planta muy desarrollada. Entre menos nutrición tenga una planta, más susceptible se vuelve a la roya. Otro factor interesante tiene que ver con el tipo de suelo. Si el suelo es un suelo franco, arcilloso o es un suelo muy rocoso, también tiene problemas. Ahora, si es un suelo suelto, lleno de materia orgánica, la raíz se desarrolla con toda facilidad y ella entonces va a dar un buen café. Por ejemplo, mire este árbol. Y este árbol, ¿cuál es el problema aquí? Usted lo tiene, que es una raíz doblada. Ahora, este árbol puede llegar a tener una edad de 10 años como este. Este tiene 10 años, pero nunca este árbol dio una buena producción. Ni tampoco fue un árbol que se desarrolló perfectamente. Y este fue un árbol que lo botamos por cuestión de roya. Ahora, ¿qué se debe? Se debe, mire la cantidad de raíces. La pigotante está doblada, no desarrolló. Entonces, él vino y echó otras raíces alrededor para poder sobrevivir, pero nunca desarrolló adecuadamente. Entonces, un factor determinante para que la roya pueda desarrollarse tiene que ver con el tipo de planta que usted ponga. Si pone una planta con raíz doblada, bifulcada o trifulcada, esa planta no se va a desarrollar y se va a volver más susceptible a la roya que cualquier otra planta que haya sembrado en el mismo momento. Otro factor determinante teníamos que ver con el clima. Si es un clima muy caliente, también la roya se va a desarrollar con mayor facilidad. Por eso, entonces, debemos de implementar la sombra bajo la finca para que eso le ayude, para que el clima sea adecuado. Como decíamos anteriormente, hay factores determinantes para que la roya se pueda desarrollar. Y el clima es un factor determinante. Por ejemplo, si usted ve que llueve durante ocho días continuos o tres, cuatro días continuos, pero después recibe cuatro o cinco días de sol fuerte, entonces eso permite que el hongo pueda desarrollarse de manera rápida. Y si la finca está pleno sol, con mayor facilidad todavía. Entonces, por eso debe de haber un clima equilibrado. Pero para que haya un clima equilibrado, entonces necesitamos mayor presencia de árboles. Entonces, por eso, es una cosa que una cosa lo lleva a otra, es una cadena. Si usted, por ejemplo, tiene su finca suelo raso y la variedad es susceptible, llovió bastante y luego viene mucho sol, igual la enfermedad se va a desarrollar. Por eso, entonces, uno necesita de alguna manera crear microclimas. ¿Y cómo se crea un microclima? Se crea un microclima a partir de la cantidad de bosques que usted ponga alrededor de su finca o sobre su finca. Entonces, básicamente esa es la forma en que afecta de una manera extraordinaria el desarrollo de la enfermedad. Ahora, quizás más adelante vamos a hablar de qué Dios nos permitió encontrar el antídoto para la roya. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo afecta la sombra tanto de manera benéfica o maléfica, si podemos llamarle así? Incluso, una finca, digamos, con demasiada sombra tiene sus problemas. Uno, que no hay entrada suficiente de luz. Y como usted sabe, toda planta necesita recibir luz para poder alimentarse, porque recibe su alimento tanto en la raíz como por las hojas. Entonces, una finca demasiado sombreada también tiene varios problemas. Uno, es el hecho de que hay proliferación de hongos. Dos, el hecho de que la producción es muy mínima porque no hay calentamiento en esa finca. Al igual que la falta de sombra. Por eso debe haber una sombra equilibrada y bien regulada. Cuando hablamos de una sombra bien regulada, tiene que ver que haya por lo menos unos 200 árboles por manzana. Pero no más. Si usted le pone más de 200 árboles, va a quedar muy tupido. Ahora, también eso es subjetivo, porque si el árbol está muy desarrollado, también es mucho 200 árboles. Pero la medida es que por lo menos cada 25 metros, usted pueda tener un árbol de guamo que le permite entonces desarrollar suficiente sombra. Otro factor interesante tiene que ver, decíamos, de la nutrición. Una planta bien nutrida es exactamente igual que el cuerpo humano. Un individuo que no ha comido bien cualquier enfermedad lo lleva a la cama. Lo mismo pasa entonces con un árbol. Un árbol mal nutrido es propenso para que cualquier enfermedad lo pueda atacar. Y no hablemos solamente de la roya, podemos hablar de antaragnosis, podemos hablar de ojo de gallo y de cualquier otra enfermedad que son propicias del café. Pero básicamente tiene que ver con una mala nutrición. Una mala nutrición entonces abre las puertas para que cualquier enfermedad pueda afectar esa planta. Pero una planta bien nutrida entonces tiene la inmunidad suficiente o tiene el poder suficiente para poder resistir cualquier enfermedad. Igual que el cuerpo humano. Una persona que está bien nutrida, si bien es cierto, una enfermedad va a llegar, pero no lo va a tirar a la cama. Si bien es cierto, va a sentir los síntomas, pero no va a ir a la cama. Las variedades que son propiamente... Bueno, mire, hay mil variedades que son buenas para taza. Nosotros conocemos algunas, ¿verdad? Variedades buenas para taza son geisha, pacamara, típica, catoahí, pacamara, borbón. Y bueno, hay infinidad de variedades. Porque el asunto es que a veces una variedad en un país tiene un nombre y en otro país tiene otro nombre. Y a veces la situación genética es la misma. El cruce que se ha hecho es el mismo para poder sacar una variedad. Sin embargo, debo decirle que esas variedades que son susceptibles para la arroya, bueno, desgraciadamente son las mejores, las que dan mejor taza. Ahora, pero también por el otro lado tenemos que hay variedades que son no susceptibles a la arroya y dan buena taza, pero también son buenas para volumen. Y tenemos el caso, por ejemplo, de los parainemas, de algunos catúes, pero también el caso del lobatá, que es un árbol que da una taza excepcional y también es bueno para volumen y hasta el momento no es susceptible para la arroya.